¡Hola! ¿Qué tal YouTube? Mi nombre es Eduardo y bienvenido a mis videos. El día de hoy en esta sección de cosas para hombres quise pasarles un tip que la verdad descubrí hace poco mediante un post de internet y que es bastante práctico, sobre todo si pasas bastante tiempo con tu computadora en el día, como yo. Yo trabajo prácticamente de las 24 horas unas 26 en la computadora. Realmente estoy muchísimo tiempo en la computadora y no hay nada más molesto que cuando te tienes que cambiar de un lugar a otro y tienes tu computadora conectada y que te pase esto. Y no solamente con el conector de la computadora pasa, también a lo mejor puede ser con el cable de tu celular y... Sí, ya me entendieron a qué me refiero. Entonces, el día de hoy te voy a pasar este tip bastante práctico que es con estas cositas que las consigues absolutamente en cualquier papelería que sirven pues para apretar varios papeles, un sujetador, tal vez se puede llamar en tu país, no importa, es esta cosita negra, por lo regular es así, y las compras en cajas o individuales, no importa, ve a alguna papelería al lugar más cercano que tengas y cómpralo. Entonces, lo único que tienes que hacer es, ya una vez que tienes el cable de tu computadora y esta cosa, simplemente le vas a doblar las patas de esta forma y, obviamente, pues no va a pasar por el hoyito chiquito. Entonces, lo que tienes que hacer es abrirlo un poco, lo vamos a pasar de esta forma, simplemente lo único que tienes es abrir una pata, lo vas a poner por el orificio grande, lo vuelves a doblar, jalas el cable y abres la otra pata y por detrás del triángulo, ahí está, ahí está, uy, por detrás del triángulo vas a pasar el cable, de esa forma, de tal forma que el clip quede pues dentro del cable. Entonces, ya lo único que tenemos que hacer es colocarlo al borde de la mesa o del escritorio y, de esa forma, cuando desconectes el cable de tu computadora, pues ya no andas rodando por el suelo y ni vas a maltratar tu cargador, simplemente se va a quedar ahí colgado donde esté en el escritorio y es un tip bastante práctico que puedes utilizar con clips más pequeños o sujetadores más pequeños para el cable de tu celular o cables más angostos. Y es un tip que, en verdad, uso, o sea, literal, sí lo uso porque soy muy descuidado con mis cargadores y los maltrato mucho y de esta es una manera práctica, pues, en la que los cuidas, ¿verdad? En fin, este fue el video de Cosas para hombres de esta semana. No te olvides del domingo de aventura, no sé cuál aventura viene, pero pues ya está prácticamente en YouTube y el martes con próximo vlog. Visita mi website y también te recomiendo canales, canales que están en la descripción. Ya te sabes todo esto, hombre, ya son simplemente dale like y, pues, si es tu primera vez viendo mis videos, bienvenido y que tengas un excelente día, que Dios te bendiga. Bye. Ha ha. Si funciona. Ha ha. Chau.